La actriz Marjorie de Sousa aseguró que cada día se siente más mexicana, inculcándole a su pequeño Matías nuestras tradiciones, tales como las del Día de Muertos. Bueno, te cuento algo. Nosotros no usábamos, o sea, no era muy común el tema del Día de Muertos. Tengo que decir que desde que llegué a México se me hacía como súper curioso el tema, cómo festejaban ustedes ese día tan especial. Y fui como investigando, viendo, me llamó tanto la atención y se me hizo tan bonito. Se me hace una forma tan delicada de recordar a todas las personas que no están con nosotros y que además seguimos amando. Y sí, ya monté mi altar y ahora me robé ese ritual hermoso que ustedes hacen y me encanta, porque de verdad es muy bonito, muy especial y yo siento que sí, que sí bajan y que sí están con nosotros y tenerlos ahí, bajar las escaleras de la casa y verlos de frente es así como, ay, gracias, qué bonito. Sí, claro, le encanta y me ha ayudado a montar el altar y todo. Por último, así se expresó luego de que supuestamente Julián Gil revelara cuánto da de manutención para su hijo Matías. No, no, eso es completamente falso. Yo creo que averigüen bien las cosas porque les encanta inventar y no, no es completamente falso. No quiero hablar de eso ahorita porque vengo a festejar de verdad a vos y no, no es cierto, es completamente falso y la única persona que ha apelado, recontrapelado todos los amparos, todo lo que ha podido meter, pues la otra parte. Yo no quiero hablar de eso ahorita, por favor. No, corazón, no, 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 no. Me imagino que lo que vio fue los últimos ingresos que tuvo de Televisa, obviamente se acumulan y pues mostró una cantidad que es lo que recibe por lo que le pagan, por su mensualidad. Son cuatro meses, algo así, pero no, creo que es junio, julio, agosto y adelante no se ha pagado. Y ya no voy a volar más, les mando un beso enorme, les doy las gracias, les mando... Todavía no tengo, ay imagínate, este, todavía no lo tengo, así que tengo que esperar porque es un proceso larguísimo, no tengo el pasaporte todavía. Gracias chicos. Yo creo, feliz. Les mando un beso, Dios los bendiga, muchas gracias. Con imágenes de Erick Pérez e información de Quique Navarro, La Cuchara. ¡Gracias!